Hola de nuevo, soy Sara del blog tachuelasd.com En el día de hoy vamos a ver cómo personalizar una lámpara rota o vieja y renovarla o cambiarle el look con trapillo y flecos En primer lugar necesitaremos un ovillo grande del color que prefiramos y una aguja de crochet del tamaño 8 o 9 Necesitaremos una lámpara que por lo menos tenga una base de alambre para empezar y subir nuestro diseño Comenzaremos haciendo un nudo correrizo y utilizaremos, empezaremos por la esquina de la lámpara, cualquiera de ellas y comenzaremos haciendo puntos bajos utilizando el alambre Hacemos toda la vuelta tapando el alambre o la base y cuando lleguemos al inicio subimos con 3 cadenetas al aire En el tercer punto de la segunda vuelta hacemos 2 puntos altos En el tercer punto hacemos otros 2 puntos altos Así toda la vuelta, dejando siempre entre punto y punto 2 puntos sin hacer Cerramos con punto deslizado En la tercera vuelta volvemos a hacer 3 cadenetas al aire y hacemos un punto alto en el siguiente punto Seguimos En el tercer punto hacemos 2 puntos altos Y así toda la vuelta O sea, que tiene que haber 2 puntos sin hacer entre punto y punto Siempre en el tercer punto donde hemos terminado 2 puntos altos El último punto tenemos que hacerlo en el tercer punto de la primera cadeneta al aire y cerramos Seguimos haciendo esto mismo hasta subir la lámpara a la altura que queramos En mi caso he hecho 6, 6 vueltas En la última vuelta he hecho 2 puntos altos en el primer punto Un punto sin hacer Un punto alto Un punto sin hacer Dos puntos altos Un punto sin hacer Un punto alto Repito Hacemos 2 puntos altos en el primer punto En el tercero En el tercero Hacemos Un punto alto Otra vez en el tercer siguiente hacemos 2 puntos altos Otra vez en el tercer punto un punto alto Así toda la vuelta Cerramos con un punto deslizado Y escondemos el trapillo Y empezaremos a hacer tiras Recortaremos tiras de 21 cm más o menos Las doblamos por la mitad Y hacemos lo que es los flecos Se unen introduciendo el doblez en los orificios Y sacamos el extremo por ese mismo doblez Vamos calculando como queremos poner los flecos Yo los he puesto uno sí y uno no Podemos probar, hacer el diseño Y lo hacéis a vuestro gusto Espero que te haya gustado esta idea Para personalizar una lámpara Puedes hacerla a tu gusto y manera Subiendo en altura o en anchura O estrechando, poniéndote puntos Así que si te ha gustado Por favor dale a me gusta Y comparte Que lo agradeceré Hasta luego